saludos mis bros espero que estén bien bienvenido de nuevo al canal vamos a salirnos hoy de la rutina y bueno qué mejor manera que mostrarle esta consolita que me regalaron ya hace un tiempo atrás piense que es la edición especial de halo aquí tenemos halo especial edición y cuando me las regalaron tenía lo que es la chapa metálica lo que vendría siendo la jaula de faraday estaba totalmente oxidada ya que donde tenían este equipo guardado había demasiada humedad y bueno yo lo que hice fue tratar de restaurarla lo mejor posible y le suprimir la jaula de faraday yo sé que no es lo ideal pero al poseer una carcasa translúcida me gusta cómo se ven o sea cómo se ven los componentes y preferí dejarla así fíjense acá este otro detalle que tiene el mando totalmente original o sea la edición halo original yo he visto unos que traen el mando verde translúcido y acá traen la x de xbox pero fíjense que en este caso nos trae el logo de halo mi gente me la regalaron así tal cual como la ves tiene su mando original la carcasa está bastante bonita simplemente le falta una de las gomas de acá abajo tiene su cable eso sí como le estoy comentando por cuestión de la humedad fíjense acá cómo está el conector de lo que vendría siendo el mando en la parte interna está bastante oxidado pero por lo menos la ventaja es que los conectores usb están bastante bien acá lo que se ve más oxidado es lo que está entre el plástico transparente y el metal pero bueno yo le eche un poquito de vaselina allí para evitar que se siguiera corroyendo pero vean que es totalmente original y también viene de color verde translúcido yo he visto otros tipos de conectores y son conectores negros pero en este caso fíjense que es verde y trae una especie de malla protectora o sea bastante bonito los otros que yo he visto los cables son así como ven estos pero este fíjense que también es verde translúcido una verdadera joya pero el caso no es que le quería mostrar la consola ni tal aunque sí porque está bastante bonita pero lo que viene el caso es esto que está por acá mi gente fíjense acá estuve leyendo por aquí y al parecer estos modelos traen un capacitor que vendría siendo este el que denominado capacitor de la muerte ya que es un capacitor que se encargaba de la fecha y la hora entonces que sucede muchas veces con el pasar de los años el capacitor pierde sus propiedades y tiende a derramar líquido o sea el ácido que trae en la parte interna por todo el pcb y muchas veces daña los componentes aledaños bien bien sea las por ejemplo a este tipo de condensadores y capacitores y las pistas todo eso sufre bastante y al parecer este es un modelo placa 1.2 y posiblemente tenga también el llamado capacitor de la muerte así que vamos entonces a tratar de entrar en la configuración de la consola y ver qué versión de la placa es por ejemplo acá si la apagamos vamos acá donde está el televisor CRT bueno mis bros vamos entonces a encenderla para ver el épico inicio de la Xbox clásica fíjense una hermosura comenta si tienes una consola de estas o te gustaría por ejemplo yo poseo cuatro consolas de estas fíjense que tengo por ejemplo este modelo vendría siendo la edición halo pero mi gente yo recuerdo que hace años yo le instale un programita vamos a abrir acá lo que venían siendo las aplicaciones y el programa es este que está acá que ven ahí este que dice flash bios le vas a dar a y fíjense acá este dato peculiar vamos a esperar que nos cargue el programa este es el programa que se utiliza cuando se va a flashear bios etcétera etcétera pero acá este es el port digs installer acá simplemente vamos a entrar a esta parte donde dice iniciar flash bios le damos a y lo que nos interesa saber es qué versión de placa tenemos mi gente vamos a esperar que inicie el programa excelente fíjense que ya allí comenzó y vamos a bajar a la opción 4 que dice xbox versión detector fíjense allí ya allí en esta parte vamos a darle acá entonces al botón a y vamos a esperar que cargue fíjense allí nos dice xbox versión detector aquí nos dice tu esbo de la versión xbox 1.4 es lo que nos interesa saber y estuve investigando por ejemplo acá en esta página y hablan de la xbox 1.4 o sea de la 1 a la 1.4 pero al parecer en otros foros se habla que es desde la 1.0 hasta la 1.5 que traen el dichoso capacitor de la muerte entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a apagar la consola fíjense cómo titila el led bastante bonito cuando está acá en la configuración del bios acá por ejemplo para salir simplemente le vas a dar al botón a que te dice ahí abajo y luego que cargue el menú vas a bajar hasta donde dice apagar xbox allí por ejemplo le das al botón a y fíjense que ya la consola se ha apagado entonces qué vamos a hacer vamos a tratar de curarnos en salud y salvarle la vida está a esta placa ya que entonces si posee dicho capacitor vamos entonces a proceder a la eliminación acá como le estaba diciendo yo poseo cuatro consolas de ésta realmente tenía cinco pero vendí una para recuperar lo que fue la inversión por ejemplo esta me la regalaron y acá en la parte de abajo fíjense que tengo esta está bastante bonita está liberada que fue la que salió en uno de mis vídeos hace poco tiene su control original y acá tenemos parte de mi setup acá por ejemplo tenemos una 77 mil una 79 mil y está creo que es una 30 y 32 mil algo así fíjense que por aquí tenemos el poderoso Wii donde hacemos las modificaciones así que mi gente bueno si te gusta este tipo de contenido recuerda seguirme comentar compartir déjame tu poderoso like y vamos entonces a comenzar fíjense que por acá tenemos el hermoso Xbox 360 y mucho más tengo que limpiar mis consolas ya que el polvo está bastante potente pero fíjense que la consola está bastante bonita vamos entonces a proceder a abrir el equipo y a ver qué sucede a ver ojalá que no haya dañado nada por allí ni se haya derramado el dichoso capacitor bueno fíjense acá lo que les comenté anteriormente yo tuve que eliminarle la jaula de Faraday o sea todo lo que es la carcasa metálica interna y fíjense cómo se ven todos los componentes esto que ven acá es la fuente de poder y ya esta parte que vemos en esta zona es la tarjeta madre yo por ejemplo había unos puntos donde hacía tierra la jaula de Faraday entonces lo que hice fue completar esos puntos con cable pero no sé si hacía falta pero preferí dejarlo así o sea con cable para reforzar los puntos de tierra o groundwork ya acá simplemente ya sacamos los seis tornillos fíjense que parte de los tornillos están oxidados como les comenté ya que la consola estaba de verdad bastante oxidada y afortunadamente pude restaurar lo que es la carcasa de esta consola tan mítica y tan bonita vamos entonces a darle la vuelta acá simplemente con bastante cuidado vamos a subir la tapa tenga mucho cuidado con esta tapa ya que es un acrílico bastante resistente pero ya tiene bastantes años entonces la idea es tratar de cuidarlo por ejemplo acá si se fijan yo le coloque un disco duro ésta tiene un disco duro de 80 gb de la marca segate y tiene su lectora original de la marca philip todavía esta lectora funciona funciona excelente más adelante se la voy a mostrar bueno aunque no sé si todavía tengo por allí unos discos pero recuerdo que él tenía por allí un disquito copia de mac the nightclub ojalá que lo pueda conseguir para que vean que todavía la bandeja funciona excelente acá entonces simplemente con bastante cuidado vamos a retirar las fajas por ejemplo acá con cuidadito saquen estas fajas ok acá también retiramos la faja de la lectora eso sí miente tengan bastante cuidado bastante respeto con este tipo de consola porque al pasar de los años estos plásticos tienden a tornarse bastante quebradizos de hecho unas de mis consolas ya la mayoría de estos plásticos estaban bastante agrietados fíjense que una vez sacando el la faja acá y de dañe una de las pestañitas que estaba acá que mantenía en la faja y de hacia abajo acá saquen esto y generalmente trae un tornillo en esta zona pero yo se lo quite porque a veces se quiebra la parte de abajo aunque no sé si esta parte estará quebrada pero acá simplemente lo impulsan hacia arriba y como les comenté tengan bastante cuidado con estos plásticos mi gente acá de igual manera desconectan la unidad entre este cablecito amarillo de hecho una de las últimas que compré tenía este cable flojo la tenían guardada de todas maneras posiblemente por acá te voy a estar dejando una pestaña para que veas ese vídeo y la única falla que tenía era este cable flojo así que te invito también a que veas ese vídeo esto lo sacan con bastante cuidado bueno mis bros y fíjense que acá encontramos el susodicho acá al parecer no sé si fue reemplazado fíjense que no se ve ningún tipo de líquido derramado o por ejemplo a simple vista no se ve pero no sé si este capacitor lo reemplazaron anteriormente de todas maneras voy a buscar las características del que trae original fíjense que allí nos dice 2.5 voltios y no logro ver cuántos microfaradios microfaradios 1.0 F no creo bueno al parecer al parecer no sé si lo reemplazaron pero yo optaría mejor como por eliminarlo de allí de esa zona ya que de verdad no me siento cómodo con ese capacitor allí y estoy viendo varios foros donde los destrozos que ocasiona en la placa son bastante feos fíjense cómo está la placa esta placa tenía un chip tenía un chip físico yo se lo eliminé ya que el chip aladin estaba fallando y le hice la liberación por software pero la placa está bastante original simplemente bueno acá por ejemplo todos los que estuve viendo son capacitores de color negro y fíjense que ésta trajo un capacitor dorado así que voy a tratar de sacar esta placa de allí con bastante cuidado y echarle una ojeada al capacitor posiblemente lo estemos extrayendo para evitar posibles daños a futuro bueno mis bros aparte de este que estuve investigando y al parecer es una especie de pila o sea una pila con forma de capacitor por eso es que bota ácido o sea mucho más alcalino que los otros capacitores estoy notando acá que este capacitor del medio de 3300 micros por 6.3 está hinchado o sea que si éste está hinchado lo más seguro que sus compañeros ya también estén a punto de dañarse entonces voy a aprovechar de como yo reparo computadoras también voy a reemplazar estos capacitores generalmente estos vienen en las placas de las pc un poquito más antiguas pero yo tengo por allí capacitores de 3300 micros por 10 voltios o sea va a aguantar un poquito más de voltaje fíjense allí ahora que podemos enfocar allí nos dice 6.3 voltios a 3300 microfaradios entonces yo le voy a colocar los mismos 3300 pero a 10 voltios o sea que aguanten un poquito más de corriente para reemplazar y evitar problemas a futuro en la parte de acá del CPU así que la idea es tratar de hacer lo mejor posible este trabajo y si te gustaría ver los vídeos completos de estas reparaciones y modificaciones bueno déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios pero este señorito dorado si lo vamos a suprimir de allí para evitar un daño a futuro y vamos a aprovechar de reemplazar estos tres capacitor lo que yo tengo son un poquito más grandes pero creo que si caben en la zona fíjense que ya el del medio allí está algo barriboncito y se ve como un poquito despegado ahí abajo de la placa fíjense allí donde está el 6 se ve un poquito alzado y este otro aparentemente también se ve algo alzado allí y se ve como una deformación en la parte de abajo así que vamos a aprovechar de reemplazar los tres bueno mis bros revisando en las placas viejas de pc fíjense que esta es una placa socket 1 o sea esta es la que utilizaban los paintium 3 etc etc fíjense que esta tiene capacitores de 3300 a 10 voltios están bastante bien estéticamente y en esta otra placa socket 478 tenemos estos capacitores azules de 3300 a 6.3 voltios creo que aquí no se va a ver pero dice 6.3 3300 microfaradios eso sí mi gente estas no van a ser mediciones a los locos ni mucho menos yo tengo un medidor ESR que mide la capacitancia voy a extraer tres capacitores de estos y voy a extraer por lo menos uno de estos a ver si aún está en buenas condiciones eso todo eso lo vamos a medir ya que la idea es tratar de reparar la consola lo mejor posible con capacitores de excelente calidad porque actualmente también venden capacitores de muy baja calidad y estos capacitores que le colocaban a las tarjetas madre son muy muy buenos entonces vamos a medir qué tal está la vida útil de estos capacitores igualmente uno de estos si estos están buenos le voy a colocar de estos ya que estéticamente serían lo mismo y estos son un poco más grandes entonces ya no se vería tan original la consola pero con estos si quedaría prácticamente original simplemente sería cuestión de hacerle una pequeña limpieza externa vamos a probar la capacitancia y así reemplazaríamos los tres capacitores que vemos acá los trillizos que ya el del medio está inflado el de acá tercero se ve ya más o menos y el que se ve decente es el primero pero una cosa es que se vea y otra es que realmente lo esté así que si te gusta ver este tipo de contenido quédate hasta el final recuerda seguirme comentar compartir y dejarme tu poderoso like bueno mis bros ya tenemos la placa afuera ya tenemos acá a la vista lo que es la batería en forma de capacitor ahí la tienes de 1.0 o sea de un faradio y 2.5 voltios que vendría siendo este dorado lo vamos a suprimir por completo y acá lo que les comenté de los capacitores fíjense acá como está alzado el capacitor de medio y ya en la parte superior está hinchada este tiene una cierta deformidad en la parte de abajo pero en la parte superior está totalmente plano y este si se ve normal vamos a reemplazar estos tres posiblemente voy a cortar esta parte acá para no hacer el vídeo tan extendido y si te gustaría ver este tipo de contenido más adelante de manera completa déjamelo aquí abajo en la caja de comentarios pero bueno posiblemente vamos a cambiar esto y vamos a cambiar lo otro igualmente una vez que los extraiga vamos a medir con el ESR para verificar la capacitancia y qué tan alto está el ESR de los capacitor así que si quieres verlo quédate hasta el final comenta que te parecen los vídeos de este tipo déjame tu poderoso like ya que es bueno contar con tu apoyo y bueno suscríbete si no estás suscrito y activa la campanilla de notificaciones para que youtube te avise de mis próximos vídeos pero si te fijas estamos acá tratando de restaurar esta hermosa Xbox clásica de la edición especial de Halo mi gente bueno mis browse ya extraímos lo que es la batería fíjense acá vamos a tratar que se vea esta es la dichosa batería fíjense que es de 2.5 voltios y dice un faradio o sea realmente es una especie de batería modificada que Microsoft le colocó no sé de verdad porque no le colocaron una pila común y corriente pero bueno ya todo también es cuestión de diseño acá afortunadamente podemos ver la zona no hay daño por ácido ni nada de esas cosas estoy bastante contento por eso no tenemos ningún tipo de corrupción nada por el estilo así que bueno excelente ahora vamos a proceder a sacar aquellos capacitores y vamos a medirlos bueno mis browse ya afortunadamente ya extraje los tres capacitores fíjense que acá están este vendría siendo el capacitor número uno el dos fíjense que ya no se para ni siquiera bien y éste vendría siendo el número tres o sea uno dos y tres como les dije bueno ya acá tenemos lo que es la pila la famosa pila que daña las Xbox así que si tienes una Xbox en casa y no sabes qué versión es yo te recomiendo que te veas un tutorial para lo que es la pila dañina o sea lo que vienen denominando el condensador de la muerte o el capacitor de la muerte y chequea que tu consola no lo tenga si tu consola lo tiene yo te recomiendo que lo saques o si conoces a alguien o algún técnico y no sabes hacerlo tú que por favor te extraiga esta pila ya que es bastante dañina para nuestras queridas Xbox yo de todas maneras me quedan tres consolitas más o sea una sé que es versión 1.6 ya de las últimas pero las otras dos las tengo en caja y esa no sé qué versión es entonces si te gustaría verlo coméntalo acá abajo para hacer un próximo vídeo pero ya por lo menos vamos a salvarle la vida a esta consola edición especial halo para que nos siga dando muchas más horas de uso entonces acá fíjense lo que tengo aquí este es un medidor SR que compré ya hace un tiempo es bastante económico pero súper práctico funciona con una batería de 9 voltios fíjense que por lo menos acá yo tengo la batería o sea es súper súper facilísimo acá simplemente deben respetar las polaridades colocan positivo con positivo negativo con negativo y esta piecita la colocan acá ya por ejemplo allí no la voy a meter completa porque esta es una batería de el tester entonces acá simplemente le das al botón y fíjense cómo inicia ahí entonces aquí dice no o sea desconocido porque no tiene nada conectado simplemente vamos a esperar que se detenga allí pero acá por ejemplo tomamos el condensador número 3 que era el que se veía en mejores condiciones vamos a colocarlo en esta zona de acá vamos ojalá que si tenga conexión vamos a de todas maneras a tratar de pulsarlo hacia abajo cerramos nuestra pestaña y le damos acá comenzaría lo que es la prueba fíjense que dice testing vamos a ver qué nos arroja recuerden que este es un capacitor de 3300 micros allí nos dice 3820 microfaradios y tiene un ESR de 0.30 ohmios o sea ya fíjense que nos está dando un valor allí extraño vamos a apagarlo vamos a salir de este capacitor ya vimos qué capacitancia tiene él este que es el más feo que estaba este es el número 2 y le limpie un poquito las patillas al capacitor vamos igualmente a colocarlo vamos a tratar de que caiga en esta parte de acá y cerramos las patillas vamos a darle al botón nos inicia el testing que nos dice probando vamos a ver qué falla nos arroja este es el capacitor que está más feo que tenemos que hacer más feo que tenemos que cerrar este es el cảm de 3,5 y que tenemos un ESR de 1Ohmio o sea prácticamente este capacitor estaba dañando fuertemente la placa y ustedes vieron que la placa es funcionando así que más adelante posiblemente nos iba a arrojar algún daño peor o provocar errores en la máquina, vamos a ver allí, un nuevo testeo, pero fíjense tenemos un error bastante alto, así que nos dice que hay una pérdida del 10%, vamos a colocar este por acá, el automáticamente hace como una especie de reinicio y éste vendría siendo el capacitor número uno, pues que era el que se veía como más decente, como quien dice, lo que es que acá estoy tratando de hacer la conexión, pero al parecer las patillas no llegan bien a la parte de abajo, vamos a darle aquí nuevamente, vamos a tratar de que se cierre, este vendría siendo el capacitor número uno, vamos a ver que nos arroja, allí por ejemplo al parecer no lo detecta, podemos darle testing a ver qué tal, no, ya ve que creo que estoy conectando, sí, estoy conectando esto mal, es uno de un lado y el otro del otro lado, vamos a tratar de cerrar un poquito más las patillas para que queden más profundas, ok, creo que ahora sí, nuevamente le damos acá el botón de testing, vamos a ver ok, es que no está haciendo bien contacto, fíjense que ahí nos dice, bueno se apagó, ok, vamos a probar de este lado a ver si tenemos más suerte, porque de verdad es que las patas del capacitor están súper cortas, voy a tener que conseguir unos cablecitos de eso tipo caimán, para hacer estas pruebas, ya por ejemplo acá vamos a darle nuevamente, vamos a ver qué nos dice del capacitor número uno, nos dice 3869, o sea fíjense que igualmente tenemos un SR de 0.30, pero tenemos una pérdida del 2.2%, vamos nuevamente a hacerle un testeo a el capacitor más feo, que vendría siendo el que estaba en el puesto número 2, ok, este creo que tiene las patillas un poquito más largas, así que si te gusta este tipo de contenido recuerda seguirme, comentar, compartir y dejarme tu poderoso like, vamos a ver acá el capacitor número 2, y nos dice, fíjense acá nos dice es 4935 microfaradios y tenemos una pérdida de voltaje del 10%, un SR de 1.2 ohm, o sea prácticamente está en corto, así que afortunadamente bueno pudimos darnos cuenta, y como te comento, si tienes por allí una consola de estas, trata de chequear eso, ya que de eso depende la vida útil de estos equipos, bueno mis bros, ya tenemos acá los capacitores de PC, estos los traje de un extraje de una vieja PC, fíjense que son de 3300 microfaradios, a 6.3 voltios, al igual que los originales de la marca Sancho, estos son marca OST, fíjense allí, pero estos son un poquito más altos, espero que si tenga espacio para que entre en la consola, fíjense que este de la marca Sancho, 3300 microfaradios a 6.3 voltios, y estos son marca OST, de 3300 microfaradios a 6.3 voltios, entonces vamos a comenzar con las pruebas, vamos a ver, a tratar de que todos queden con las patillas acá un poquito más juntas, de manera que no quede tan desviado y podamos colocarlos en nuestro ESR, vamos aquí a este ESR, también tengo que comprarle una carcasa, ya que lo tengo guardado, porque no me gusta manipularlo así, pero bueno, la ocasión lo amerita, vamos entonces a colocar el capacitor y vamos a encender el tester, vamos a ver que nos dice el primer capacitor, fíjense que ha bajado bastante ya la batería, nos dice 3654, un ESR 0.31 y tenemos una pérdida voltaje de 3.6 voltios, vamos entonces a probar el próximo, ya sabemos que este tiene 3600 microfaradios y tiene esa voltaje allí, voltaje ya alto, vamos a probar, vamos a apartar este, ok, vamos entonces a tratar de probar este, ya que no hace bien contacto en la parte de abajo, pero esperemos que nos dé la medición, vamos a ver que nos dice este, 3439, igualmente tenemos una pérdida de voltaje de 3.6 y un ESR de 0.30, o sea, de todas maneras yo voy a buscar las características del ESR, pero creo que está mucho más cerca a el valor real, ahí tenemos 3300 microfaradios y 30.30 ohmios, ok, vamos a colocar este y vamos entonces a probar el último, vamos a darle acá nuevamente, bueno, vamos a sostenerlo ya que las patillas están bastante cortas, ok, allí nos dio ese error dice 381 faradios, pero es porque esto no está haciendo contacto, vamos a tratar de que llegue lo más posible a la parte baja de el tester, ok, vamos a hacer el tester, el testeo acá, fíjense, nos dice 3691 microfaradios, tenemos una pérdida del 3.9 y 0.30 ohmios, o sea 3691 en este, bueno mis bros, decidí hacer las mediciones directamente acá en el PCB, ya que nos trae estas pistas acá totalmente limpias, porque este conector como las patillas están algo cortas nos da unos valores allí totalmente distintos, entonces simplemente debemos colocar la pata, una pata en el lado donde dice 1 y otra en la 2, este vendría siendo el capacitor 1 de izquierda a derecha, vamos a darle el test, espero que se vea allí, y fíjense que acá nos dice un SR de 0, o sea 0.17 ohmios, tenemos una pérdida de voltaje del 2.2 y tenemos 3826 microfaradios, ahora que puedan ver esto allí, ahora vamos a probar el capacitor número 2, que es el que estaba mucho más dañado, vamos igualmente a colocarlo el 1 en el 1 y la otra pata en el 2, vamos a tratar de que entre ya que está totalmente deteriorado el capacitor, ahí tengo que hacerle un poquito de presión, ok, vamos a ver el ESR de este capacitor, que es una de las cosas más importantes, fíjense que allí nos dice 1.1 ohmios y 4789 y tenemos una pérdida del 9.7 por ciento, o sea, está bastante dañado, y ahora probamos el capacitor número 3, porque acá es bastante difícil, voy a tener que conseguir unos cablecitos de esos tipo caimán, le damos nuevamente, y fíjense que igual nos dice ESR.16, tenemos una pérdida del 2.2 por ciento y tenemos 3864 microfaradios, entonces realmente teníamos dos capacitores buenos y un capacitor dañado, pero yo más que todo, por lo que es la parte de la estética, le voy a colocar estos capacitores que están un poquito más cercanos al valor real, por ejemplo, fíjense que aquí nos da 3800 microfaradios y cuando en realidad son de 3300, entonces vamos a colocar por ejemplo acá este, que es lo que voy a colocar de reemplazo, fíjense ahora cuando le damos al test, ya voy que es que se mueve, esto acá abajo se mueve, porque es una superficie lisa y queda inclinado, voy a tratar de conseguir lo que es la carcasa y unos cablecillos, ok, perfecto, allí vamos a darle nuevamente, ahí estuve haciendo algunas mediciones, estos fueron los originales y estos los de reemplazo, de verdad que me tiembla, me tiembla bastante la mano, ya tengo la mano bastante cansada, fíjense aquí tenemos punto 16 ohmio, tenemos una pérdida un poquito mayor, o sea, de 3.4% y tenemos 3320 microfaradios, o sea, estamos mucho más cercanos al valor real, con estos capacitarios, ahí tenemos 3320 microfaradios, vamos entonces a probar el segundo, ok, vamos a darle test, recuerden que los originales son de la marca Sanyo, fíjense acá, acá tenemos punto 15 ohmio de pérdida tenemos una perdón de ESR, tenemos una pérdida del 3.1% y acá nos dice 3563 microfaradios, vamos entonces a probar el último, estos son de la marca ost y los originales son de la marca Sanyo, yo posiblemente luego compre unos iguales de esa misma marca para mantener la originalidad, por ejemplo acá, vamos a darle igualmente al test con esta mano, la verdad que la mano me tiembla porque ya es bueno, ya también es súper tarde, estoy bastante cansado, pero quería que vieran este proceso tan importante para mí, ya que soy súper coleccionista de consolas y me encantan las consolas retro, acá mi gente, fíjense que tenemos igual un SR de punto 15 ohmio, una pérdida de 3.3% y tenemos 3491 microfaradios, bueno mis bros, ya le coloque los capacitores, realmente no se ven nada mal, así que vamos entonces a armar la consola, para probar qué tal queda, así que ya sabes si tienes un equipo que aún conserva el capacitor de la fecha y la hora, sea la pila que lleva acá tipo capacitor, te recomiendo que los retires, ya que muchas veces tiende a corroer todas estas pistas y a dañar los componentes aledaños, así que trata de chequear eso allí mi gente, voy entonces a proceder a armar y probamos para culminar el vídeo y ver qué tal quedó la poderosa Xbox clásica edición Halo, bueno mis bros, ahí ya no está totalmente armada, pero ya por lo menos fijé la placa, fíjense que acá por ejemplo ya tenemos lo que fue el capacitor, que principalmente estaba dañado, era este, ya los otros dos están guardados y este es la pila condensador que va en esta zona, que muchas veces es la que daña los Xbox, la mal llamada condensador de la muerte, pero bueno afortunadamente estuvimos a tiempo, retiramos el capacitor de allí y ahora acompáñame a darle el primer encendido, a ver qué tal funcionan los tres capacitores que le colocamos nuevos, entre comillas, pero bueno ya sabes que medimos SR y todo está absolutamente bien, vamos a ver acá el primer inicio, afortunadamente encendió y allí lo tenemos gente, ya tenemos el logo de Xbox, todo lo que se quería, allí por ejemplo nos va a arrojar un error en pantalla, ya que no tenemos ni la lectura ni tampoco el disco duro, pero estoy súper más calmado, ya que pudimos extraer de manera correcta lo que es el capacitor de la muerte, este señor que está por aquí, y pudimos reemplazar a tiempo los capacitores principales del CPU, fíjense que mi equipo afortunadamente está arrancando de manera correcta, así que ya sabes, si tienes una consola de esta, trata en lo posible, si es modelo entre 1.0 y 1.5, verifica que ya le hayan quitado el capacitor de acá, o si no bueno, si te da chance y puedes hacerlo tú mismo, quítalo o pide ayuda a alguien que sepa y extraen de manera correcta ese capacitor, que tu consola te lo va a agradecer, yo en verdad soy amante de las consolas retro y a mí este tipo de consolas me encanta bastante, de hecho tenía cinco pero actualmente tengo cuatro, así que si te gusta este tipo de contenido, más adelante te estaré mostrando mis otras dos Xbox que tengo por ahí guardadas, ya sabes que por ejemplo acá tengo la que uso a diario, y esta al ser una edición especial, bueno yo la tengo por allí de más que todo de exhibición, bueno mis bros ya tenemos la consola totalmente lista, fíjense que ya estamos acá con el menú, y gracias por ver el vídeo hasta el final, y antes de despedirme, bueno un saludo al amigo Tecno PC, uno de mis seguidores, muchas gracias por el apoyo bro, y espero bueno que todos acá hayan visto el vídeo hasta el final, para que vean cómo quedó esta hermosura, ya saben reemplazamos un capacitor del procesador, eliminamos el capacitor de la muerte o mal llamado así, ya que es una pila tipo capacitor que colocó Microsoft, no se sabe por qué, me imagino que por cuestión de diseño, y bueno ya acá la estás viendo funcionando, pero antes de despedirme quería mostrarle algo acá, que es que esta consola funciona al 100, fíjense que acá tengo mi copia de seguridad, vamos entonces abrir la consola, esta consola está 10 de 10 mi gente, lo único que les falta es la jaula Faraday, pero bueno ya se los dije tuve que eliminarla, por cuestión de que estaba demasiado oxidado, vamos a ver allí, fíjense que está leyendo, y vamos a ver si nos presenta en pantalla el juego, ahí nos dice, McKnight Club, fíjense que la consola funciona excelente mi gente, así que ya saben mi gente, sigue el consejo, si tienes una consola de estas, con la placa entre 1.0 y 1.5, recuerda retirar el capacitor de la muerte, como hice yo en esta ocasión, para seguir disfrutando de estas hermosas consolitas retro, yo por ejemplo tengo de estas, tengo Xbox 360, Playstation 2, por allá tengo la otra Xbox, pero quería mostrarte que aún la consola, a pesar de tener bastante tiempo, funciona bastante bien, ahí la estás viendo, lee los discos todavía, y bueno, no tiene juegos en el disco duro, a pesar que yo le coloque un disco duro de 80 GB, pero posiblemente más adelante, le esté mostrando, como yo paso los juegos, para la Xbox clásica, así que ya saben mi gente, bueno, ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo, recuerda comentar, si te gusta este tipo de contenido, para seguir subiendo contenido de consolas retros, y suscríbete, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!